Que el Calderón arrojó un potente mensaje que preocupó a todos. Impactante. Que el Calderón utiliza muy seguido sus redes sociales, pero casi siempre es para presumir de sus viajes o trabajos como influencer. Esta vez, la hija de Raquel Argandoña soltó un mensaje que preocupó a muchos. Si bien la influencer, que el Calderón suele hablar de actualidad, su contenido se centra más bien en la moda y todo ese tipo de cuestiones. Tal parece ser que esta vez la joven quiso ir un poco más allá. Que el Calderón subió una story a su cuenta de Instagram en donde escribió un mensaje alarmante. Que brutal es levantarse y ver las noticias hoy en día, soltó la famosa. A esto le agregó un emoji de corazón roto. Si bien no dijo nada más al respecto, parece que que el Calderón se enteró de una noticia que no le gustó nada y la ha afligido muchísimo. Sin duda hay cosas muy fuertes pasando en el país y en el mundo. La hija de Raquel Argandoña se preocupa mucho por lo que sucede en el país, a nivel de que en medio de los incendios de Viña se ha puesto a ayudar lo mayor posible.